Soy Sandra Castro, actualmente estudio un posgrado, mención en pedagogía en entornos digitales, en la Universidad Indoamérica. Al buscar información encontré un curso en recetas TICS, el cual me permite utilizar 10 claves para el uso de las clases de WhatsApp. Realicé este curso y empecé a ponerlo en práctica, en una clase, para que los docentes puedan tener la información en sus manos y sepan que sí funciona WhatsApp como una estrategia pedagógica. Y claro, entonces empecé a formar el grupo con los estudiantes quedando de la siguiente manera. En primer lugar, para crear la clase de WhatsApp, aprendí que es necesario configurar la aplicación para evitar que el móvil se llene la memoria. Hice un QR para el mejor acceso y también el link, el cual lo pude compartir con diferentes estudiantes. Una vez creado el grupo de WhatsApp, seguí las recomendaciones del curso de recetas TICS, en las cuales indica que se debe de iniciar con una bienvenida de manera cordial. De esa manera, el docente puede crear material de aprendizaje, cronogramas, contenidos y evaluaciones, sustentando la creación de recursos educativos y estrategias. Con base en una planificación, en una metodología y en un ciclo de aprendizaje para interactuar y lograr alcanzar a desarrollar las destrezas propuestas en el currículo nacional. Gracias a la capacitación de recetas TICS, tuve la oportunidad de innovar mis conocimientos y el uso que se les puede dar a las redes sociales en la educación. Muchas gracias. Gracias.